Consentimiento significa estar activamente de acuerdo con realizar actividades de índole sexual con una persona. El consentimiento le indica a la otra persona que deseamos tener relaciones sexuales. La actividad sexual sin consentimiento es una violación o agresión sexual. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Tu Sexualidad y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias Daniela Rodríguez Morazán. Vamos a hablar de ese tema con nuestro experto de todos los viernes, el doctor José Antonio Delgado, quien ya está con nosotros. Doctor, bienvenido. Qué gusto que estar acá en Acción 10 en la mañana, un viernes más con este tema de mucho interés. Pero vamos a definir cuándo es violento el sexo, cuándo se convierte en violencia y cuándo hay que poner límites. Porque a veces pueden haber algunas situaciones dentro de la relación sexual que le gusten a la pareja a pesar de que puedan dañarle de algún modo. ¿Cuál es esa línea que divide? Una línea muy estrecha, imagínate. Fíjate que además de una línea muy estrecha es una pregunta fácil con una respuesta bien compleja porque dentro de la pareja uno puede establecer límites temporales que se pueden hacer más grandes o se pueden hacer más cortos. Y eso es bien complicado porque de repente puede decir uno de los miembros de la pareja, pero mire yo hablando del hombre a la mujer, a ella en algún momento le gusta que le haga esto y en otro momento no. En un momento le gusta que sea muy fuerte en la relación sexual y en otros momentos no. Entonces es un límite dinámico, no es establecido de manera tajante porque va a variar dependiendo la circunstancia de dónde se tenga la relación sexual, de cómo se tenga el contexto en que se tenga la relación sexual y los deseos que en ese momento pueda tener cada una de las parejas. En términos generales siempre, en términos generales siempre hay algo de violencia en la relación sexual, siempre hay algo de masoquismo y de sadismo. Es decir, hay una parte de la pareja que le gusta recibir algo de dolor y hay una parte de la pareja que se estimula dando dolor, en términos generales. Y lo podemos ver con algunas posiciones dentro de la relación sexual, que por razón obvia no vamos a describir, pero el hombre generalmente tiene un poco más de sadismo. Es decir, el hombre trata de tener un control sobre la pareja y se estimula cuando siente que puede infringir algo de dolor. Y la mujer de manera general tiene algo de masoquismo, es decir, al recibir algo de dolor se excita. Esto no lo percatamos, nosotros no nos percatamos, tenemos una relación sexual de forma espontánea, pero este detalle nosotros no lo analizamos, ¿verdad? Esto es, hay expertos en el tema analizando ya el detalle del comportamiento sexual, han determinado esto. Se desarrolla cada uno de estos aspectos y hombres y mujeres pueden llegar a la conclusión y determinar, dicen, es cierto, cuando yo recibo dolor implicado en algo de violencia en la relación sexual, tengo placer. Y hay una gran pregunta que es un poquito fuerte por el daño que ha provocado en muchas mujeres, sobre todo en mujeres, el hecho de que la fantasía sexual, porque así está descrita por algunas personas, de la violación excita a algunas mujeres y excita al varón. El ser humano de las especies animales es la única especie que disfruta tener placer cuando violenta a una mujer o viceversa. La mujer siente placer cuando violenta a un hombre. Pero no todas las mujeres son así, doctora. Es decir, si yo siento como mujer que eso no me gusta, que eso no me agrada, aunque mi pareja esté habituada a haberlo hecho con otras personas, con otras parejas sexuales anteriores, ¿cómo yo debo agarrarme los pantalones, como dicen popularmente, y poner un límite? Es decir, esto sencillamente no me gusta, aunque te guste a vos, no quiero que lo hagamos. Y ahí donde te decía al inicio... Porque luego viene el machismo y te dicen, doctor, bueno, entonces voy a buscar a quien siquiera complacerme, porque yo te complazco a vos y no querés complacerme a vos a mí. Ahí donde yo te decía, porque los límites son dinámicos. Es decir, yo con mi pareja puedo negociar y expresarle que siento algo de placer en dar yo violencia a mi pareja. Mi pareja puede decir, ok, acepto, yo también me gusta esto, pero puede ser circunstancial. En ese momento, en esa circunstancia me gustó, pero ya en otro momento no me gustó y en otro momento no quiero recibir esto. Y eso es algo que se debe de negociar, porque es lo único que se puede hacer. El detalle cuando uno viene de una relación sexual, a lo mejor en este comportamiento violento que estimula a cualquiera de las dos parejas, yo termino con esta pareja, busco otra pareja y quiero establecer lo mismo, cometo un grave error. Porque no voy a trasladar mi experiencia sexual o mi experiencia sentimental, romántica, como quiera llamarle, o de relación personal, de mi pareja anterior a la pareja nueva. Es una persona diferente, con diferentes gustos, con diferentes percepciones. Y no es que yo voy a imponer lo que a mí me gusta y ella me tiene que cumplir a mí, o viceversa. Porque aunque la práctica no cause dolor en la otra persona, si no le gusta, eso ya puede ser interpretado como que me está violentando mi derecho. Es decir, no me gusta, aunque no me cause dolor, no quiero que lo haga. Claro, ahí entraríamos ya en el tema de violentar ese derecho de que yo, porque no quiero enfocarme que el hombre sea la mujer, porque también conozco muchas mujeres que les encanta, se excitan dándole, siendo violentas con el varón. Hay varias, montones de mujeres que se excitan cuando son violentas con el hombre. Y hay hombres que les gusta y se excitan cuando son violentados por la mujer, incluso no solo físicamente, sino verbalmente, porque la violencia, igual que en todos los ámbitos de la vida, no solo es la agresión física. Hay mujeres que en la consulta me dicen, doctor, yo vengo porque tengo un pequeño problema, lo ven como un problema. Yo a mi pareja, o me consultan más los varones en ese sentido, mi pareja se siente excitada cuando la ofendo y la humillo verbalmente. Y entre más la humillo y más la denigro verbalmente, se excita la mujer y yo estoy preocupado porque no sé qué está pasando. Y de repente hay que explicar que en ciertos momentos podría ser una reacción esperada y disfrutar eso. Ya no me voy a meter tanto a la parte psíquica porque ahí necesitaría el apoyo de un colega psicólogo, verdad, que me explique esto, pero en la práctica, desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva, se puede ver esto. Igual en el varón, hay varones que siendo humillados, que siendo ofendidos verbalmente, son violentados, pero lo permiten y se excitan al tener este tipo de respuesta por parte de la mujer. Es variable y tal vez el punto que vos decías, esa frontera muy delgada va a estar en que si no hay daño ni emocional ni daño físico, todo es permitido. Pero ya si vos te sentís agredido físicamente o agredido emocionalmente o desde el punto de vista psicológico, entonces ahí sí ya no es permitido porque evidentemente está sobrepasando lo que vos estás permitiendo. Es algo muy delgada esa frontera, pero negociada, conversada y de hecho si al final los dos se sienten respetados a pesar de ese tipo de prácticas porque lógicamente yo estoy cediendo derechos y yo permito que se hagan ciertas cosas, mi pareja permite que yo le haga ciertas cosas, si todo está dentro de ese marco no hay ninguna dificultad. Si ya en ese hacer violento, verbal o físicamente yo estoy lastimando a mi pareja, agrediéndola y se siente agredida, entonces ahí es un punto que hay que detenerse y negociar porque no siempre la relación sexual se hace lo mismo, porque si siempre se es violento en algún momento determinado decirle a la pareja, bueno a mí no me gusta esta forma, me gusta que seas más cariñoso, me gusta que me des más palabras románticas. Entonces es bien dinámico esta situación, pero sí debemos estar conscientes que existen, que se presenten las parejas, que puede ser temporal también este tipo de respuestas y que hay que tener ciertos cuidados y si nosotros hablamos en algún tema posteriormente por ejemplo de los fetiches sexuales y uno va a una tienda donde venden este tipo de objetos, uno puede ver que venden collares por ejemplo, que se socan como faja y apretan el cuello y uno dice bueno pero por qué apretan el cuello estos collares, porque siendo también muy prudente, cuando uno presiona el cuello hay una estimulación a nivel de los nervios sacros y da un estímulo sexual, apretar el cuello a un hombre o una mujer puede estimular sexualmente, por eso se ve en este tipo de objetos y uno dice pero cómo es esto que hay un objeto que en el cuello que presiona y que da como una sensación de ahorcamiento porque tiene placer y hay que tener mucho cuidado, de hecho pueden vender no sé si el término, no conozco el término técnico pero sí conocido como esposas que son las que le ponen a las personas cuando los detienen verdad, no sé si uno de los muchachos no sé si tiene otro nombre el de las esposas o no sé realmente cómo es el nombre técnico pero pueden, a ver, por qué va uno a estas tiendas y venden látigos, por qué venden objetos para amarrar, porque es parte del disfrute sexual de algunas parejas y no es malo, si usted siente estos deseos no es que está provocando algo malo o algo pecaminoso, es parte de su respuesta sexual dentro de la variedad, si a usted no le gusta y le molesta esto pues eso es algo muy individual pero sí en este tipo de tema es importante dar los cuidados de la salud tanto física como emocional porque podría provocar daño, hay personas que necesitan ser golpeadas para que en algún momento determinado tengan una mejor respuesta sexual, que tengan deseo, de hecho la forma donde te impones tu personalidad es muy fuerte dentro de la relación sexual puede ser excitante para tu otra pareja o viceversa porque aquí no hablo del hombre hacia la mujer, hablo igual, un hombre puede sentirse excitado si ve a una mujer imponente, una mujer que tiene presencia, una mujer que habla con seguridad, una mujer que dice esto se va a hacer aquí de esta forma, puede ser atractivo, es variable, lo único que usted tiene que hacer es si siente que está siendo afectado físico o emocionalmente consultar un experto, comunicarse con la pareja y así tener siempre una relación sexual satisfactoria, segura y sobre todo construyendo esa relación de pareja para que cada día, cada día usted tenga encendida esa llama del amor que es importante en la relación sexual. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado y darnos esos consejos muy prácticos para las parejas que nos están viendo, cuando ya hay un problema de autoestima hay que hacerse ayudar por los expertos, es importante que usted lo haga si considera que estas prácticas sexuales ya están transgrediendo su intimidad y también su valor propio. Vamos a seguir con más en Acción 10 en la mañana, Odili Barcas tiene mucho más. Adiós. 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 Adiós.